¿Cuántos han aprendido a amar a Dios en todo momento? Cuanto más triste en tus problemas has aprendido a amar a Dios Levanta tus manos y has aprendido a amar en todo momento a Jesús En tu dolor y en tu aflicción has aprendido a amar a Jesús Se ha aprendido a mi Dios Amarte en todo tiempo He aprendido a mi Dios Buscarte en todo tiempo Mientras viva Señor Yo siempre te cantaré Mientras viva Señor Yo siempre te buscaré ¿Habrá alguien que le puede dar fuertes aplausos al Rey de Victoria? Fuerte 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 por favor Que los aplausos salgan de lo más profundo del corazón Si tú en esta noche sientes adorar a Dios como libertad Hágalo Si tú en esta noche sientes remolinar Hágalo Si tú en esta noche sientes saltar de alegría Hágalo ¿Dónde están las mujeres valientes? ¿Dónde están los hombres guerreros? Mientras viva Señor Yo te adoraré A ti clamaré Mientras viva Señor Yo siempre te buscaré Porque tú Tú vives en mi vida Porque tú Reinas en mi vida Porque tú Vives en mi vida Porque tú Reinas en mi corazón Alguien podrá levantar un grito de júbido No, no, no Alguien podrá levantar un grito de victoria Saludamos al ministerio Guerrero de Jehová Levanten su mano al cielo a su nombre Acañada Levanten su mano a los hermanos de Rubicomper Ahí está No nos avergonzamos de adorar a Dios Amén Así es que ¿Dónde están los sinvergüenzas? O sea Los que no tenemos vergüenza De adorar a Dios ¿Ah? Así es que Nadie hoy tiene vergüenza De adorar a un Dios vivo No levantamos Lo van arriba al cielo ¿Quién vive? ¿Quién vive?